Lo primero que vamos a hacer antes de comenzar es crear un nuevo atajo de teclado. Vamos a ir a Edit, Keyboard Shortcuts y aquí en el panel de búsqueda vamos a poner New Adjustment Layer. Si lo tuvieras en español debe estar como nueva capa de ajuste. A la derecha vas a tener un atajo complicado de manera predeterminada que son como tres teclas. Lo vas a eliminar, vas a presionar aquí y luego vas a asignarle una tecla. En mi caso le estoy asignando la tecla 1. Ahora, ten cuidado aquí porque hay varias teclas que ya están asignadas a otras cosas y yo estoy viendo aquí a qué están asignadas. Si ya la tecla que presiones está asignada a algo te va a aparecer un mensaje de error. Yo le voy a poner 1 porque no está asignado nada y porque es sencillo de recordar. Le voy a dar OK y ahora ya no es necesario que cada vez que quiero crear una nueva capa de ajuste tenga que ir a Layer, New Adjustment Layer para crearla, sino que me basta con presionar la tecla 1. Voy ahora a dividirla. Vamos a cambiarle el nombre a la capa de ajuste poniéndole Offset o Desplazamiento también está bien. Y ahora vamos a buscar el efecto de Offset o si lo tuvieras en español Desplazamiento y lo vamos a aplicar a la capa de ajuste. Este efecto lo que está haciendo es mover todo lo que está viendo, lo que está debajo de la capa de ajuste, hacia abajo, hacia arriba, hacia la derecha o hacia la izquierda. Y si lo mueve hacia cualquiera de estos lados va a hacer que por el otro lado aparezca. Es decir, si yo lo estoy moviendo hacia abajo, comienza a aparecer la imagen por arriba también para que no se vea un hueco. Si lo muevo hacia arriba comienza a aparecer por abajo, muevo hacia la derecha, comienza a aparecer por la izquierda y si lo muevo hacia la izquierda comienza a aparecer por la derecha. Y lo único que está haciendo es modificar el centro de lo que está viendo. Por eso dice aquí mover el centro hacia dónde y por qué en mi caso está 400-400. El primer valor viene a ser el eje horizontal y el segundo valor viene a ser el eje vertical. Mi composición tiene 800 píxeles de ancho y 800 píxeles de alto. Por eso el centro está en 400 y 400. Ahora, para animar esto vamos a crear un keyframe. En la propiedad vamos a ir al centro y vamos a darle 10 cuadros hacia atrás con Shift y Page Up. Creamos aquí nuestro keyframe. Yo lo estoy moviendo porque ya lo había creado. Y ahora con Shift y Page Down vamos a ir 10 cuadros hacia la derecha y vamos a crear nuevamente otro keyframe. Ya está. Aquí comenzaríamos la transición y aquí estaríamos terminando. Para que esto se desplace hacia abajo tendría que hacer crecer el segundo valor porque es el eje vertical. Real, conforme yo lo muevo hacia abajo, el centro, que antes estaba en 400-400, va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, va bajando. Por ejemplo, ahorita está en 400, 400 comienzo a contar, desde aquí estos 400 en el eje horizontal y 800 vendría a ser aquí. Por eso el centro ahora está por aquí y por eso lo que antes veíamos como el centro de nuestra imagen, que era la cara del personaje, ahora se ve por aquí. Si yo quiero dar una vuelta exacta hacia abajo, multiplico este segundo valor por 3. Pareciera que no ha ocurrido nada, pero si retrocedo y reproduzco, puedo ver que ha dado una vuelta exacta hacia abajo. Si quiero que dé dos vueltas, lo multiplico el valor original por 5. Si quiero que dé tres vueltas, lo multiplico por 7. Esto dependerá de qué tan rápido quiero que se dé la sensación del rol, del barrido hacia abajo. Si quiero que la vuelta sea hacia arriba y no hacia abajo, lo único que tengo que hacer es ponerle el símbolo de negativo al principio. Y como se habrá fijado, para multiplicar no es que tenga que hacerlo mentalmente, sino que me basta con poner el símbolo de asterisco y automáticamente After Effects lo va a multiplicar por el número que ponga después de ese asterisco. Aquí está. Entonces, en este caso lo que quiero es que solamente dé dos vueltas. Yo creo que no es necesario mucho más. Le voy a poner por 5 y este keyframe lo vamos a mover hacia acá. Y ya estaría. Y ahora está moviéndose justo hacia abajo. Ahora, una vez que ya tenemos eso, vamos a agregarle un desenfoque de desplazamiento. Vamos a buscar el efecto Directional Blur. Si es que lo tienes en español, debe estar como Desenfoque Directional. Y lo vas a agregar a tu capa ajuste. Esto de aquí lo que va a hacer es desenfocar los píxeles hacia un ángulo en específico. Y tú tienes que definir cuánto se van a modificar, cuánto se van a desenfocar. Si es que yo quiero que todos se desenfoquen hacia la derecha, tendría que poner en dirección 90. Y luego, aparentemente no ocurre nada. ¿Por qué? Porque el desenfoque está en 0. Conforme lo aumente, va a haber más desenfoque. Si quiero que estén desenfocados hacia abajo o hacia arriba, tendría que ponerle 0 o 180. Va a dar igual. En verdad, 0 o 180 es lo mismo y 90 o 270 es lo mismo para horizontal. 0 o 180 es para desenfoque vertical y 90 o 270 es lo mismo para desenfoque horizontal. ¿Por qué es lo mismo? Porque lo que está ocurriendo es que los píxeles se están desenfocando de manera equitativa, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Por eso da igual. No es como que se desenfoquen desde un ladito hacia la derecha o desde el otro ladito hacia la izquierda, sino que es equitativo hacia los dos lados. Por eso da lo mismo. Yo lo voy a poner para que sea un desenfoque vertical. Lo vamos a dejar en 0 y tendría que animar el desenfoque. Al centro es donde tengo más desenfoque. Hacia la izquierda tengo 0 de desenfoque. Y hacia la derecha tengo, bueno, cuando termina mi transición tengo 0 también. Ahora si lo reproduzco, tengo el resultado final y aquí tendría que ajustar mis curvas. Vamos a ponerle un easy ease para que tenga una ligera aceleración y desaceleración. Y aquí también. Lo que voy a hacer es que al principio no haya casi nada de desenfoque y conforme avancemos comienza a subir al desenfoque. Aquí está en el máximo y luego vaya bajando progresivamente. Para eso voy a entrar igual en mis curvas. Vamos a ponerle F9, entrar al editor de gráficos y ahorita estoy en mi curva de valores. Este es mi primer keyframe. Lo selecciono y arrastro un poco hacia la derecha. Y este es el siguiente keyframe, el final. Este de aquí. Y arrastraría un poco hacia la izquierda. Esto va a hacer que comience a desenfocarse un poco más lento al principio. Y aquí se sienta más el desenfoque conforme estamos llegando al keyframe del medio. Y ocurra lo contrario al terminar. Y ya estaría. Ahora, puede ocurrir un problema. Y el problema que puede ocurrir es que de pronto, si tú tienes un fondo detrás. Voy a poner este fondo. Y aumentas mucho el desenfoque. Mucho, mucho. Se comienza a ver o bien el fondo. O si no, se comienza a ver transparencia en los bordes. Y quizás tú no quieras esto de aquí. Si es que no quieres eso, vas a buscar el efecto de Repetile. Lo vas a poner encima del Directional Blur. Y vas a expandir hacia arriba y hacia abajo. Si tu desenfoque es vertical. Vas a expandir aquí un poco. Y como ves, se está repitiendo la imagen en estas partes. Hacia arriba y hacia abajo. Y ya no ocurre el problema que antes había. Si le quito el efecto, se ve así. Transparencia. Con el efecto ya no hay transparencia. Y si tu desenfoque es más bien horizontal. Tendrías que expandirlo hacia la derecha y hacia la izquierda. No hacia arriba y hacia abajo. Ahora, para obviar este último paso. Y no tener que estar poniendo el efecto de Repetile como un extra. Lo que podemos hacer es usar uno de los efectos de o bien Sapphire o bien BCC. Que ojo, estos son paquetes de efectos externos a After Effects. No los vas a tener instalados así nomás en tu After. De manera nativa. No van a estar. Tienes que instalarlos aparte. O si no, no te van a aparecer en tu panel de efectos. Entonces vas a buscar, si lo tuvieras, el de BCC. Y puedes poner aquí BCC Directional y te va a aparecer. Lo agregas. Lo que tienes que hacer aquí es animar la primera propiedad que es la cantidad de desenfoque. Y es lo mismo, en verdad. Funciona de manera muy similar. Pero vas a tener menor tiempo de render. Va a tardarle un cachito menos a After Effects. Procesar el desenfoque de BCC versus el desenfoque nativo de After. Y lo otro es que tendrías que definir el ángulo aquí. Es lo mismo. De todas maneras es equitativo. Así como el de After Effects. Que era hacia ambos lados. Da lo mismo si está en ángulo de 180 o en ángulo de 0. Como ven, se ve igual. No hay mayor diferencia. Entonces, defino el ángulo primero. Y luego animo la cantidad de desenfoque. Obviamente aquí hay más opciones. Una opción que me gustaría igual mencionar es esta de aquí. En canales. Yo puedo desenfocar por canales los píxeles. ¿A qué me refiero con esto? Puedo definir que voy a desenfocar solamente el canal rojo, el canal verde, azul, etc. Y esto me va a generar este tipo de efecto visual. Que se ve interesante. Yo lo utilicé para el edit que voy a mostrar de aquí un ratito. Y trabajé. Y se ve así. Y entonces yo podría desenfocarlo y animar aquí la cantidad de desenfoque. Para pasar de un punto al siguiente. También podrías utilizar el efecto de Sapphire. Que está como ese. Y creo que es Blur Directional. Este de aquí. La diferencia con el de Sapphire. Lo voy a poner. Es que igual tienes la cantidad de desenfoque. Que es lo que tendrías que estar animando. Pero en ángulo es un poco extraño. Porque de hecho 0 viene a ser la derecha. Lo que era antes 90 grados. 0. Sapphire. Su efecto lo pone así como la derecha. Entonces para hacer un desenfoque vertical. Tendrías que ponerle aquí 90. O si no. En todo caso tendrías que ponerle. Menos 90. Y ya con eso estarías. Si ya tienes más tiempo usando After Effects. Lo que puedes hacer con este tipo de transición. Es explorar otros efectos. Y añadirle algún efecto extra. Como detalle. Por ejemplo. Yo lo que he hecho aquí. Ha sido animar. La transición. Así como acabo de explicarlo. Animando el offset. Animando el efecto de BCC. Pero le he agregado también. Un efecto extra de BCC. Que es el Prisma. Que me gusta bastante. En verdad. Como se mira. No sabía que este era el efecto que funcionaba para esto. Lo descubrí hace poco. Si se lo quito. Se ve así. No es que hay una inmensa diferencia. He animado el BCC por canales. Y le he agregado encima. El efecto de BCC. Que hace que se vean así los bordes. Como si fuera una aberración cromática. Entonces. En este caso. Lo que estoy animando. Es una transición también. Para que al principio. No haya nada de efecto de Prisma. Y lo que animo. Es la propiedad de combinar con el original. Que si está en 100. Es como si no hubiera efecto. Y luego más adelante. Lo estoy poniendo en 0. Para que el efecto esté a tope. Y luego al terminar. De nuevo está en 100. De nuevo no hay efecto. Igual me he encargado de entrar al editor de gráficos. Y animar las curvas. Para que acelere. Al pasar del primer keyframe al siguiente. Y luego del segundo al tercero. Desacelere. Y eso sería. El efecto de transición. De roll. Como sea que le podamos decir. De offset. Funciona también bastante bien. Si tienes varias capas. Y no quieres precomponerlas. Por ejemplo. Aquí yo tengo todas estas capas. Para la primera parte del edit. Y luego todas estas capas. Para la siguiente parte. Y así y así y así. Y quiero pasar de aquí. Al otro lado. Con una transición. Hay varias transiciones. Hay mil maneras de pasar. De un punto al siguiente. Pero lo que quería hacer aquí. Era este barrido simple. Entonces le agregué un extra. Con los efectos. Que he añadido. Pero de hecho. Me ha funcionado bastante bien. Para no tener que precomponer todo. Porque alguna otra manera de hacer esto. Sería precomponiendo todas mis capas. Y animando la posición. O bien en vertical. O bien en horizontal. Eso sería una forma. Si no también podría emparentarlas. Con un objeto nulo. Sería otra manera de hacerlo. Pero ahorita. Lo único que tengo que hacer. Es poner la capa de ajuste. Agregarle estos efectos. Y ya estoy. No necesito más. Eso sería entonces. Por el tutorial del día de hoy. Espero que les haya servido. Nos vemos hasta el siguiente fin. Chau.